Más de 230 capítulos Nueve temporadas al aire Un solo objetivo La conservación de nuestra tradición cultural Bajo un mismo sol rico chica Ecuador mamá ya está para Junta y más sin la causa Y con la tami rico chica Y con chica purinci Y esmeraldas sucumbíos Carci y babura Los insectos Entre ellos los cachos Son tanto o más De ahí se consigue una funda plástica Porque ahora ya no se hace aquí El año siguiente y durante 12 años Una tradición que se seguirá transmitiendo De generación en generación Conlleva a una historia Y una identidad El punto de llegada Para el día de mañana En mente baile tradicional Como el matrimonio Pero si me gusta La charina de lana Una chonta Palmito que hay en el mundo Con algodón También con su música Esperemos un ratito Para luego bajar a mi casa Fortaleciendo la identidad cultural Y aportando a la construcción De la interculturalidad La charina de lana La charina de la lana La charina de la lana La charina de la lana La charina La charina de la lana En aucun lugar La charina de la avec tantos De la charina Accusé Su precursor Esperemos un ratito Suonnen